Llevo en el colegio desde hace demasiado, demasiado tiempo, básicamente entre cuando tenía como cuatro años en preescolar. Ya yo voy a completar tres años acá y cómo me ayuda. Desde chiquito, cuando estaba por ese primero o segundo de primaria, empezaron todo lo que tenía que ver con las olimpiadas internas de matemáticas y de ese modo me fui dando cuenta de que tenía potencial, me sentía muy bien en esas pruebas y me iba muy bien. Entonces, a partir de eso y de cómo me desempeñaba en las clases, mis mismos profesores me alentaban a ir más allá, a empezar a trabajar más allá. De hecho, me acuerdo mucho de una profesora de preescolar, se llamaba, después la hicimos Esperancita, y ella me apoyó mucho desde que era muy, muy, muy pequeño. Y pues ya fui creciendo y en quinto empecé a entrar en algo que es las olimpiadas nacionales de matemáticas. Fue la primera vez en la que tuve la oportunidad de enfrentarme a algo más grande y eso es gracias al colegio que nos escriben. Eso yo, por mi cuenta, no hubiese visto eso, no hubiese llegado hasta allá. Y desde ahí ya empecé a desarrollar muchas más cosas de olimpiadas, competencias nacionales, internacionales, en las cuales sin el colegio simplemente no hubiese podido participar. Y a partir de darse cuenta de que tenía ese potencial y que en verdad no era lo único, sino que muchos de mis compañeros también tenían muchas cosas para explotar, el colegio fue desarrollando nuevas estrategias y creó algo como el semillero matemático, que se creó ya hace un año y medio, con el cual se busca esos talentos desde primaria para que puedan explotar esas virtudes y aprovechar su potencial. Ya a partir de todo esto, de la trayectoria que llevo, de las competencias y de lo que he hecho, fue que me sirvió como una base en el Instituto de Educación de la Cámara Sacha César. Fui aceptado, me llegó la carta de aceptación. Ya dije que sí voy a asistir, entonces estoy muy feliz por eso y en verdad no hubiese podido conseguir los logros sin el apoyo como emocional y frente al talento que me dio el colegio.